Bueno, continuamos aquí en el encuentro, ya llegó el Padre, ya en cuestión de segundos, no más, un par de minutitos tal vez, y empieza la Eucaristía. Pero quiero mostrarles que miren, ahí está el Padre ya, ya se está preparando, para que vean cuánta gente hay. Aquí, en el encuentro de la Santa Cruz de la Gavia, 20 a 23, en el Cerro de la Gavia. Esta capilla, se encuentra ubicada, a la mitad de lo que es la Comunidad de la Gavia, y a Reín de Arriba. Martínez Márquez Entertainment. Gracias, tanto a nuestro canal en YouTube, como en Facebook, nuestra página en Facebook, gracias por todo su apoyo. Para que vean cuánta gente... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Al padre. Miren. 45 años. Zekulia Pascal. Gracias. Nameốtala B produce. France 2 unfortunately. Fuer costs. mucha mucha gente miren y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video